Fíjense bien en esta imagen porque será la última vez que la veamos y eso es una excelente noticia. Este jueves Cristiano Ronaldo trabajaba en solitario por última vez a la espera de incorporarse por fin en la sesión del viernes a los entrenamientos del grupo, tras varias semanas de intensísima recuperación. Y el último día no iba a ser una excepción. Eso sí, lo primero y antes de ponerse a la faena, la felicitación entre los dos portugueses blancos. Y es que Pepe y Ronaldo sí estarán en el próximo Mundial Sudafricano. Como Lassi y Benzema, que también llegaron con una clasificación que celebrar. Como Van der Bar, con los deberes hechos hacia varios partidos. Y como los españoles, igual que Rafael, pero goleando en los amistosos. Eso sí, todos pendientes de Raúl Albiol, quien acabó con molestias el partido ante Austria y que sufre una artritis reumatoide en su rodilla izquierda. Viéndole entrenar a ritmo lento, eso sí, no parecía que el valenciano tuviera problemas graves, pero hay que esperar entre 24 y 48 horas para ver su evolución. Y mientras Cristiano se machacaba en un lado con su inseparable Carlos Lalín, los porteros trabajaban en el otro y los internacionales que jugaron minutos el miércoles en otro, el resto de jugadores emprendieron su rutina habitual a las órdenes de Pellegrini. Ligera carga física para pasar enseguida a los ejercicios con balón y terminar en el partidillo. Este viernes, última sesión antes del Racing. A puerta cerrada. Rueda de prensa del míster chileno y una convocatoria que, vistas las circunstancias y las recuperaciones, cobra un interés inusitado. En unas horas salimos de dudas.